¡Hm! ¡Casodomo! Algo triste es porque a final de cuentas Belzebú se ha llevado la victoria, mientras que Nikola Tesla no pudo derrotar al poder del guión. Pero bueno, ya estaremos platicando acerca de todo lo revelado en los spoilers, además de que también les daré mi opinión general con respecto a esta pelea. Así que sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Y bueno, primero que nada quiero aclarar que los spoilers todavía no están revelados al 100%, por lo que no tenemos todos los detalles con respecto a cómo fue la victoria de Belzebú. Pero sí tenemos algunas pistas de cómo pudo haber sido, así que les estaré platicando toda esta información. Pero bueno, como recordaremos en el capítulo anterior, ambos peleadores se encontraban al borde de la muerte. Y a pesar de que Tesla parecía ya haber perdido el combate, este se levantó para continuar teniendo la esperanza de la humanidad. De hecho, al principio del episodio observamos como todos los humanos están apoyando a Tesla a pesar de que en el capítulo anterior habían perdido la esperanza. De esta manera también tenemos algunas viñetas de Jack y su Valkiria, ya que como recordaremos a final de cuentas, todas las Valkirias son hermanas y quieren seguir apoyándose. Aunque observamos que Jack no parece muy seguro de la victoria de Nikola Tesla. De esta manera ahora sí entramos en el combate, donde observamos que al parecer básicamente la batalla consiste en un duelo de resistencia. Donde Belzebú está utilizando su escudo de vibraciones, mientras Nikola Tesla no deja de golpear una y otra vez este escudo. Por lo que sí, a final de cuentas, pareciera ser que el objetivo de Tesla será destruir por pura fuerza bruta el escudo de Belzebú. De esta forma, antes de continuar con el combate, tenemos algunas viñetas de los espectadores. Por un lado los científicos de Nikola Tesla que no dejan de apoyarlo y saben que su determinación podría llevarlo a la victoria. Mientras que por otro lado también tenemos a Adamantino y a Zeus. Por un lado Adamantino está completamente seguro de la victoria de Belzebú, pero Zeus no lo está tanto. Ya que como sabemos actualmente, también Belzebú se está destrozando con cada uno de los ataques. Tanto los que recibe de Nikola Tesla, como los que él mismo hace. De esta manera pareciera ser que debido al desgaste de ambos peleadores, ellos preparan su ataque final. Básicamente Tesla reúne toda la energía que le quedaba, mientras que Belzebú de igual manera trata de poner su escudo. De esta forma observamos el terrible resultado, ya que al parecer a pesar del ataque de Nikola Tesla, su brazo es cortado por el escudo de Belzebú. Aunque algo que realmente llama la atención es que al parecer perder el brazo era parte del plan de Nikola Tesla. Ya que este utiliza su brazo para lanzarlo desde el punto ciego de Belzebú y así tratar de acabar con el dios. Aunque lamentablemente a pesar de que no está muy clara la situación, Belzebú logra bloquear el ataque y contraatacar hacia Nikola Tesla. Con lo cual la energía de Nikola Tesla finalmente se termina y la victoria absoluta fue para Belzebú. De esta manera finalmente Nikola Tesla acepta la derrota, pero diciendo que la ciencia se quedará como un legado para la humanidad. Por lo que finalmente podemos ver como Belzebú se retira del campo de batalla, mientras que se nos dice que su batalla duró 18 minutos y 6 segundos. Aunque como lo mencioné no está muy claro como es que Belzebú dio el golpe final, aunque así se nos menciona que perforó el corazón de Nikola Tesla. Y bueno básicamente de esta manera es como concluye la batalla, como ustedes sabrán y lo repetí en múltiples ocasiones yo era Team Tesla. Y debo decir que esta derrota me ha dolido muchísimo ya que sin duda alguna hace tiempo que no apoyaba tanto a un peleador que fuera derrotado. Creo que esto no me pasaba desde Adam y si lamentablemente tuvo que ser Nikola Tesla aquel que cayera derrotado. Honestamente a pesar de la derrota creo que Nikola Tesla fue un excelente peleador. Demostró a cada momento que tenía un plan para el combate, a pesar de que su adversario debo reconocer era extremadamente poderoso. De hecho el ataque final de Nikola Tesla representa correctamente lo que fue su combate. Todo estaba calculado para él, tenía una estrategia para obtener la victoria. Ya sabía yo que Nikola Tesla no podría simplemente definir las cosas de una manera directa, sino que tenía que tener un plan para todo. En este caso a pesar de perder su brazo, al parecer él tenía planeado atacar desde un punto ciego. Honestamente como dije quiero saber cómo es que Belzebú logró escaparse de esto. Supongo que a final de cuentas debió haber utilizado su habilidad de combate para bloquear el ataque de Tesla y contraatacar. Pero bueno sin duda alguna Tesla no me decepciona aunque lamentablemente no se pudo obtener la victoria en este momento. La verdad es que desde siempre todos sabíamos que las posibilidades de una victoria de Tesla eran prácticamente nulas. Ya que la situación del Ragnarok lo había dejado así. Dos victorias seguidas por parte de la humanidad, no podían ser tres. Esto era prácticamente imposible. Y la verdad es que me molesta un poco ya que creo que esta batalla estaba decidida desde el principio. El hecho de que los autores le dieran dos victorias seguidas a la humanidad hacía prácticamente imposible obtener una tercera. Por lo que si Tesla estaba perdido desde el momento en que fue elegido para esta ronda. Y me llama la atención como a pesar de que las probabilidades eran prácticamente de cero. Tesla reunió una enorme cantidad de seguidores y nos hizo creer que la victoria era posible. Incluso en este combate las teorías del empate comenzaron a resurgir mucho más. Ya que si la gran mayoría no queríamos ver perder a Nikola Tesla. Lamentablemente el guion estaba en su contra. Hablando de manera general honestamente yo también creo que Tesla hizo muchos méritos para obtener la victoria. Como dije fue algo parecido a lo de Jack. El tuvo planeado gran parte del combate. Lo único que hacía resurgir a Belzebú era su gran habilidad para combatir y también su poder. Pero siempre caía en las trampas de Nikola Tesla. Aunque claramente algo que hay que reconocer que es que lograba adaptarse muy rápidamente a todo y contraatacar. Por lo que sin duda alguna Belzebú era realmente temible. Por otro lado una de las situaciones que he visto a muchos comentar es la cuestión de Satanás. Ya que si este punto en la historia de Belzebú quedó prácticamente nulo. Ya que al parecer en este final del combate no se hace siquiera mención de este personaje. Siendo que la gran mayoría de nosotros esperábamos que pudiera ser presencia en el campo de batalla. Claramente esto se puede explicar por el hecho de que Belzebú no llegó a sentir amor por Nikola Tesla. Pero la verdad es que yo creí que este iba a ser la tónica de esta pelea. En algún momento de la batalla Belzebú iba a sentir amor o un pequeño aprecio por Tesla. Y podríamos ver la aparición de Satanás. Aunque sorpresivamente esto no se llegó a ver. Por lo que creo que sin duda alguna Belzebú va a tener mucho más importancia en el futuro del Ragnarok. Y creo que sí o sí tendría que resolverse todo esto. Además de que también a final de cuentas Belzebú cambió su determinación para querer vivir. Aunque no se dejó tan claro sus objetivos. Ya que él mencionaba que su único objetivo era acabar con el humano que tenía enfrente. Aunque a final de este combate no estoy tan seguro que ese siga siendo el objetivo de Belzebú. Por otro lado ahora hablando de Nikola Tesla muchos también esperaban el famoso rayo de la muerte. O un ataque mucho más sorpresivo por parte de Nikola Tesla. Pero la verdad es que hay que reconocer que no se le dieron power-ups regalados de la nada a Nikola Tesla. Él se mantuvo en la misma tónica de los poderes que tenía. En este caso su ataque final dependió básicamente del último Tesla Warp que le quedaba. Para tratar de hacer un ataque a las espaldas de Belzebú. Lamentablemente como ya sabemos esto no fue suficiente. Pero nos dejó muy en claro el ingenio de este personaje. Y la verdad es que la manera en la que se va con una sonrisa es sencillamente tremenda. Por otro lado también se nos dejó el mensaje que la ciencia es un legado de la humanidad. Por lo que honestamente estoy deseando que en algún futuro alguno de los peleadores utilice algún artefacto científico creado por Nikola Tesla. Como recordaremos su armadura se siguió llamando el Super Automata B. Por lo que me parecería espectacular que en algún momento de la batalla tal vez en la última el Super Automata A pueda hacer su aparición. Tal vez tomándolo en honor de Nikola Tesla y con esto potenciando su poder. Honestamente a mi me encantaría llegar a ver esto de alguno de los peleadores que siguen. Por otro lado ya de manera general estoy bastante deprimido que uno de mis peleadores favoritos Nikola Tesla haya caído en este combate. La verdad es que sencillamente yo le tenía muchísima fe. De hecho siempre creí que sería de los últimos en pelear si no es que el último. Pero lamentablemente tuvo que salir en esta ronda la cual como dije desde el guión ya estaba completamente perdida. Básicamente Tesla fue carne de cañón. Aunque sin duda alguna creo que muy pocos peleadores habrían logrado lo que Nikola Tesla hizo. Es decir en un escenario donde ya no había esperanza. Él logró hacernos creer que podría haber una victoria para la humanidad. Obviamente a final de cuentas la lógica del manga tuvo que imperar y lamentablemente no se logró. Ahora solo me resta de los peleadores más esperados el mismísimo Leonidas. Y espero que no me vuelvan a hacer lo mismo ya que tengo muchísima fe. De hecho hablando de quién podría usar la superautómata A creo que Leonidas podría ser una opción. Imagínense a mis dos peleadores favoritos peleando juntos en una batalla final. Creo que eso sería espectacular. Pero bueno como siempre después de que termine un combate surge la pregunta ¿Cuál será el siguiente combate? La verdad es que creo que en este punto hay dos candidatos bastante fuertes. Número 1 Okita Souji y Número 2 Simo Haya. Creo que cualquiera de ellos dos podría ser candidato. Ya que se nos mostró su diseño desde hace mucho tiempo. Así que pienso que cualquiera de los dos podría ser una opción para el noveno combate. Siendo directamente sus rivales Loki para Okita Souji y Apolo para Simo Haya. Pero honestamente a como van las cosas a pesar de que ahora si la humanidad y los dioses están empatados. Yo creo que el próximo combate también lo van a ganar los dioses. Pienso que es momento de que los dioses tomen la ventaja final. Ya que si estamos entrando en la recta final del Ragnarok. Y creo que para los últimos combates la humanidad debe quedar completamente contra las cuerdas. Así que pienso que posiblemente esto se comience con una victoria de los dioses en el próximo combate. Pero bueno de esta manera terminamos el video. La verdad es que si estoy bastante dolido por esta derrota. Hasta como dije no me había pasado en el Ragnarok desde hace mucho tiempo. Lamentablemente uno de mis peleadores favoritos ha caído. Pero bueno que se le va a hacer. Felicidades al Team Belzebú. También debo reconocer el increíble poder y capacidad de este personaje. Y bueno de esta manera nos despedimos. Cuando tengamos el episodio completo con todos los detalles. Como siempre les estaré trayendo la review. Pero bueno antes de despedirme. Quiero agradecer a todos los miembros del canal que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias a Irvin Sánchez, Roberto Carlos, Junito Furcal, Edgar Iván García, Leandro Valencia, Alex Pilo, Emanuel Castro, John Charlie, Cisneros Vidal, Cojo Gamers, Ernesto Albornoz, Ryan505, Rodrigo García, Fanny Morales y Jonathan B. Y ahora si sin nada más por añadir. Adiós.